Gran Corrida de Feria, Palacio del Arte, Sábado 11 de Mayo, 4.30 horas, Morelia, Cartel de Postín, La Figura de México, Eulalio López, el Sotoluco, el valiente y carismático Arturo Macías, el Cejas, y el arte del moreliano Pepe López, midiendo hermosa Corrida Potosina de Jorge Hernández Andrés. Entradas desde 100 pesos, preventa de boletos en taquillas de la plaza. El líder de la bancada panista del Congreso de Michoacán, Alfonso Martínez, exhortó al gobierno de Michoacán a gestionar la liberación de los cinco policías retenidos por los normalistas, dijo que este es un delito que se debe castigar. Los agentes policíacos cumplieron cinco días en poder de los estudiantes de la comunidad de Turícuaro, municipio de Anahuatsen. Cuando una persona comete un delito tiene que pagar por él. En este sentido, si están detenidos los policías y estos no son rescatados, pues realmente es algo que tenemos que, se tiene que actuar por parte de la autoridad. Es lamentable que actúen de esta forma. El diputado comparó que muchas personas están encarceladas por delitos menores, mientras que los estudiantes lo han hecho de forma pública y no pasa nada. ¿Ustedes saben cuántas personas hay en la cárcel porque robaron para comer? ¿Saben cuántas personas hay detenidas por delitos menores? Y mientras tanto, se pueden cometer delitos con ustedes de testigos, en donde tienen filmados rostros en flagrancia del delito y no hay sanciones. Eso también es una mala señal para la ciudadanía. Indicó que legalmente no es posible darle las 1.200 plazas automáticas que exigen los estudiantes y lamentó que cometiendo delitos presionen al gobierno para conseguir las plazas. Primero, esto legalmente no es posible porque la norma federal ya no lo permite. Y segundo, pues no es posible que secuestrando personas, secuestrando unidades de transporte, quemando autobuses, asaltando vehículos de transporte de carga, puedan ellos hacerse valer de una plaza. Hizo un llamado al gobierno a dialogar con los normalistas y liberar a los policías secuestrados. Y yo haría un llamado al gobierno del estado para que privilegie el diálogo, pero si este se agota, rescaten a los policías que tienen detenidos. No es posible que por ellos hacer su trabajo estén siendo rehenes de una petición que no es legal. Exhibió que Michoacán es el único estado que ha dado plazas automáticas, por lo que llamó a las autoridades a acatar la ley federal. Con información de Dulce Arriaga, Informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.